¿Tú te vio? No me vio, es hacker Muere Ponla, ponla Y como están todos, nuevamente Canucks en un nuevo video Hoy día dos informaciones importantes y muy rápidas Porque tenemos noticias que se vienen dando al respecto Y es que después de la última actualización La NZ-41 de Panguar La cual recibió un puñado de mejoras importantes Que rápidamente lo vieron superar a la STG-44 Que fue nerfeado habiendo sido el arma número uno de Warzone Después de admitir que la NZ-41 se había vuelto demasiado simple de usar Los desarrolladores debilitaron el arma en el parche del 30 de junio Pero aún así sigue siendo el arma más popular en el juego Un experto en Warzone cree que ha encontrado el arma para desafiarlos Y esta es la M-13 de Modern Warzone ¿Por qué? Sí, ya que descubrió que la M-13 actualmente supera a la NZ-41 en términos de velocidad de bala En más de 300 revoluciones por minuto En más de 100 metros Siendo la M-13 ligeramente más rápida que la NZ-41 Ahora, de 30 a 50 metros La M-13 tiene un poco mejor al derribar a los enemigos en 804 milisegundos En comparación de los 912 milisegundos de la NZ-41 Ahora, la configuración con la que se han hecho estas pruebas Han sido Supresor monolítico Tirador Tempus Óptica BLK de 3.0X Empuñadura delantera de comando Y con un cargador de 60 balas Ahora, será motivo de probar el arma y ver si esto es verdad Y también, como última noticia Ya han salido la información filtrada recién De las fechas de apertura del beta de Modern Warzone Estas fechas han sido filtradas Que en la semana 1 El Playstation va a tener un acceso anticipado del 15 y 16 de septiembre Con una beta abierta del 17 y 19 de septiembre Y en la semana 2 el Crossplay Va a tener un acceso anticipado del 22 al 23 de septiembre Con una beta abierta Comenzando el 24 y 26 de septiembre Bueno, esperemos a ver como vienen las próximas informaciones en estos días Y a su vez, nos dejamos con este gameplay que estuvo buenísimo Y donde conseguimos nuestra primera win en el mapa de Torreón de la Fortuna Espero que les guste Ahora te invito a que te suscribas si te gustó Regálanos tu like Sígueme por las redes Y estar atento a nuestros directos en la plataforma morada Adentro, adentro ¡No, no, no! ¡No! ¡Para tu plato! ¡Me debes el asiento! ¡Y yo sí cobro! ¡Hay que detenerlo! ¡Hay que detenerlo! ¡Fuegan pegan! ¿Cuarto o no? ¿Eso son bots? ¡Ah, no son bots! ¡Bots! ¡Ah, aguantate, aguantate, aguantate! Order 3 ¡Aca viene! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Cá es un saludo! ¡Que idos! ¡Contacto! No, no, no Falta uno, falta uno Falta uno, falta uno Mato, mato ¡Bueno, bueno, bueno! Está bueno Nueve enemigos activos Sigo aquí Hasta hay uno Acuérdate, 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 acuérdate Cuarto uno Atrás, atrás Mátale, mátale, mátale ¡Te jodan! Último en pie ¡Ahhh! Este hacker No, este hacker me dio muy rápido Cerra la máscara, cerra la máscara Está arriba, está arriba Está, está, está ¿Estás cedido? No me vio, es hacker Muere ¡Bana, bana! ¡No me vio cuando muera! ¡Aquí se muera! ¡Definitivamente! ¡Mueva zona segura localizada! ¡Último en pie! ¡No tira hasta que lleguen los refuerzos! ¡Aquí se está aproximando! ¡Oh, bro! ¡No, no, no! ¡Están muriendo! ¡Están muriendo! ¡Están muriendo alguien! ¡Te puedo inclusión! ¡Te puedo inclusión! ¡De la izquierda! ¡Mábalo! ¡Buenas! ¡Qué buena Wink! ¡Buenas! 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 ¡Ay, salió la Wink! ¡Qué buena Wink! ¡Muy tranquilo, ya! ¡Buenas! 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 ¡Muy! ¡A ver! ¡Álvares Rodrigo! ¡Sí! Bueno, a ver, ya! ¡Vamos pa' que si! ¡Félate, Álvares! ¡Vaya dale! ¡Suscríbete al canal!